Vamos a este proyecto en manos del Señor. Buenas tardes a todas y a todos. Aquí nosotros nos encontramos con el compañero Junior, el cual nos está encomendando una misión sagrada, donde queremos que todo el que no tenga donde hacer su rancho, que por la vía de la misericordia de Dios lo tenga. Aquí se va a hacer, ya el compañero Junior eligió una directiva, el cual los demás deben de confiar en esa directiva y trabajar todo mancomunadamente para que todo sea donado por nuestro Padre Jehová que está en el cielo y que todos lo llevemos como hermanos y como hermanas. Nosotros queremos hoy agradecerle a este Señor que está en el cielo y rogarle a Dios todos los días para que esto sea un éxito por todo lo que estamos aquí presentes. El compañero Junior ya ha dicho que aquel que tenga dos solares que se vaya dependiendo de uno porque es uno que le toca y así debe de ser. Así debe de ser porque la cosa cuando Dios la manda para todos, no es justo que yo lo coja a todos. Así que vamos a pedirle a Dios a todos ustedes que nos mantengamos unidos y la lucha la emprendamos entre todos. Se lo vamos a pedir, vamos a cesar un Padre nuestro y una Ave María para que todo esto vaya a favor de nosotros para primero de Dios que está en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos solo tu pan de cada día, perdónalo como también nosotros perdonamos lo que nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación, más líbranos del mal. Amén. Y a ti, Madre María, que eres la Madre de Jesucristo y por ende la patrona de todos nosotros y del universo entero, vamos a saludarte con un azar. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la tierra. Amén. Que el Señor se apiade de nosotros y que esto sea un éxito y que si no hay papeles, que Dios nos lo brinde a él. Y si hay papeles, también sea la voluntad del Señor. Amén. Amén. Buenas tardes. Buenas tardes. Somos todos, estamos todos aquí luchando, luchando por conseguir esto. Hace mucho tiempo que esto sonaba, no es que no tiene papeles, pero en el fondo era que averiguarlo. Ellos no tienen, yo le he dicho a uno y que pueda que haga su casita, que el abogado es responsable de cualquier cosa. El abogado no quiere cuarto, a ustedes le enseñó cuarto uno. Esto es para ser una casa, todo el que la necesite, no de a dos soldades. Vamos a darle al que no tenga, esto es para vivir conforme, vamos a ser, vamos a ser aquí todo el mundo hermano. Pues somos de aquí mismo tamborileños. Tengamos que todos, todos ponen un granito de arena, todos, si a usted le falta una hojecita, dársela. Pues somos todos hermanos, no somos enemigos los que estamos aquí. No somos enemigos, estamos luchando por una cosa que ustedes que las conseguimos. Esto está conseguido. ¿Cuántos días tengamos aquí? ¿Ustedes han visto gente aquí? ¿Ustedes no han visto? Viniendo unos papeles, eso ahí lo tengamos ahí, para botar los papeles. Los verdaderos papeles somos nosotros, los que los vamos a presentar aquí. Que aquí no hay papeles. Aquí todo el mundo. Vamos a hacer una casita. El que la necesite, yo le dije, lo vamos a ayudar, adelante, el que necesita una casita, vamos a ayudarlo. Hacer una casita, ya eso está en proyecto, ya. El que la necesite, ya está en proyecto. Yo he hablado con el abogado. Aquí hay un seguidor, amigo mío, que dijo, si se da el proyecto, yo tengo cinco palos de luz para meterlo aquí. Y él no es de aquí. Él no es de aquí. Andamos buscando esto sin interés. Si fuera buscando cuartos, aquí a mi gente me ha ofrecido aquí cuartos, yo le digo que no. Digo, no, no, yo no necesito cuartos. Yo no tengo mi uso online. Mi uso online, pero yo estoy luchando por ustedes. Yo tengo una casa ahí, ahí. Nació, donde nacimos, la mamá mía. Aquí juega nacimos nosotros aquí, el barrio Chuchú. Le dicen, es de Bosa. Esto no tiene nada aquí de papeles. Esa gente no tiene que buscar nada aquí. Si vienen, aquí nadie puede huir. Aquí. A mí me dicen mucha gente, fulano tiene dos solares. Yo quisiera verlo a fulano que me demuestre que tenga dos solares, porque hay uno. Es que hay uno. Y que yo se lo guardé, dice que esta prima, no, esta prima no está sudando aquí igual que ustedes. Es que lo necesite quedárselo. Si usted quiere un solar y veamos que hay dos solares y usted lo necesite, es que dale uno. Porque no podemos guardarle, entonces yo voy a guardarle uno al hermano mío que está en el río San Juan. Para acá. Yo, como buen morador de aquí, queremos que todos los terrenos toquemos todos iguales. Que se midan todos los terrenos. No puede estar tampoco. Y usted llegó aquí, usted estaba chiquito jugando a Delteprey aquí. Y todos estos aquí los he mantenido toda la vida. Y yo puse, escuchen, yo puse la directiva. Yo puse la directiva, usted no lo conoce nadie, no anda buscando nada.